esperamos por la salida ya abren las compuertas y están en carrera ball banker tratando de irse pero la parte de afuera con gran facilidad ya lo domina por un cuerpo los primeros 200 metros de carrera para el segundo ball banker a medio cuerpo afuera el tercero a medio en el cuarto adelanta junto a la valla interior póker sigue dominando muy fácilmente aunque por solamente cuerpo y medio cam counselor lucha grande para el segundo ahí está ball banker woodburn y a la parte de adentro póker es sigue la lucha para el segundo mientras cam counselor se mantiene a frente por cuerpo y medio ahora faltando 500 metros para el final woodburn domina para el segundo a medio pókeris al tercero a la entrada de la recta final cam counselor sigue en la velantera despega dos cuerpos woodburn vean tienen el segundo para el tercero lucha en pókeris y a la parte de afuera ball banker cam counselor dos cuerpos al frente ball banker adelanta ahora mucho a la parte de afuera cam counselor sólo tres cuartos de cuerpo a mentres ball banker ataca domina y ganó por medio cuerpo blablabla lo lo Gracias por ver el video.